Los contraataques nuestros vamos andando, andandito, y ellos están presionando con una... Ha cortado con la mano Villarroya un remate, era inapelable, y lo cortó... Vamos a ver, el árbitro está en el punto de penalti. Sí, pero en línea ha dicho algo. Vamos a ver la jugada, ahí está el remate. Espléndido el remate de cabeza, y la mano de Villarroya va a tirar Rubén Sosa. Bueno, a ver si le atacamos. Penalti de Villarroya, va a lanzar Rubén Sosa, 27 minutos del segundo tiempo. Rubén Sosa tiró fuera el penalti a los 27 minutos. La oportunidad uruguaya... Se fue. Se fue, afortunadamente para España. Cayó un guardia allá en la tribuna. Sí, sí.